Si compré un libro por 6 dólares y lo vendí en 5 dólares, ¿qué porcentaje del costo perdí? Allá, ¿qué porcentaje del costo? Así que 6 sería el total, ¿verdad? Y siempre al total tienes que colocarle el 100%, así que esos 6 dólares sería el 100%, el costo. Ahora, ¿qué porcentaje de esto? No se sabe. ¿Qué porcentaje perdió? A ver, si tú compras algo por 6 y lo vendes en 5, estás perdiendo un dólar, ¿verdad? Listo. O sea, la pérdida es un dólar, pero lo que te piden es en porcentaje cuánto sería. Así que para eso, multiplicamos así, 6 por X, 6X. Igual, ahora está otra diagonal, 1 por 100, 100. 6 se está multiplicando, así que va a pasar para este otro lado dividiendo, así abajo, mitad y mitad. Siempre que se pueda, se simplifica. La mitad de 100 es 50, la mitad de 6 es 3. Ahora, como el número que está arriba es mayor que el de abajo, se puede convertir en mixto. Para eso, el que está debajo permanece. Ahora, ¿3 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 50 sin pasarme? Por ejemplo, 3 por 17, 51 se pasa. Así que, por 16, multiplicas 3 por 16 y queda 48. Y de 48 para llegar a 50 falta 2. Y X, como estaba en porcentajes ahí, pones acá porcentaje. 16, con 2 tercios por ciento, perdí. Respuesta final. No olvides, aquí hemos puesto lo que se perdió y su porcentaje aquí está. Y ahí termina. compartimos el botán. Encontremos el不要. Primero, vamos aplicamos el break. Y aquí está. Sep cartón. Aquí está sin auto. Y aquí está horrendo las etapas lo que前 de la Pokémon. Y ya está jugando견 nos días se n gives a un poco de 키. Esto es para nosotros que tenemos que analistas los нормos los 0? Vamos a abrir as master%. Y va a abrir exactamente esto,